Hola, ¿Qué tal? Es un gusto poder saludarle ya casi fin de semana. Bueno, inicia hoy el fin de semana y también el fin de semana deportivo. Ayer le presentaba que Jerez Borghetti ya en su retiro tuvo el primer encuentro con su directiva. Hoy la nota es que Alejandro Irrarragorri, presidente del Santos Laguna, anuncia que reconocerán al ex jugador como guerrero de honor con una placa y una estatua, escuche bien, en la plaza del aficionado del estadio Corona, este, bueno, este nuevo estadio de grupo modelo. Alejandro, el presidente de Santos, informó que este jueves, alguna de las propuestas de reconocimiento que la directiva hizo al ex jugador Jerez Borghetti, en la cual esperan una respuesta breve, este, esperan ya una respuesta breve del ex jugador. Durante la entrevista que sostuvo en la víspera con el ex jugador y en la semana anterior anunció su retiro de las canchas, el jerarca planteó en primera instancia un partido en homenaje, pero el autor de 181 goles con la casaca verde y blanca no quiere algo así. Sobre su retiro y sobre su homenaje, desde hace mucho tiempo hemos abierto las puertas a Borghetti, para que pueda junto con la institución generársele todo el reconocimiento y el acercamiento a la afición y obviamente hay un sinfín de posibilidades de entre las cuales le ofrecimos un partido que él no quiso, es un tema que no le llama la atención. Adelantó que dos cuestiones que sí darían serían reconocer el máximo goleador histórico de la selección militana como guerrero de honor con la colocación de una placa y además una estatua en la plaza del aficionado del estadio Corona. Bueno pues, ahí la información este de Jared Borghetti, ¿Por qué viene esto? Bueno, recordemos como lo mencionábamos que para Jared Borghetti el retiro anhelado era vestir un torneo más la camisa de Santos Laguna y bueno, no va a poder ser así, a lo mejor está un poco resentido, por eso no quiere esos partidos, yo creo que debería aceptar ya que como bien lo mencionamos es el máximo goleador de la selección mexicana y bueno esperemos verlo después ya como técnico y poder poder este pasar esa experiencia que ha adquirido tanto en el fútbol europeo como en el mexicano. En otro tema bastante grave para el deporte nacional, a casi poco menos de un año de que sean los todos olímpicos en Londres, le huyen al dopaje los atletas mexicanos. Aplicar reglas más estrictas y establecer una comunicación directa con los atletas, serán algunas de las medidas que se implementarán para evitar que los deportistas mexicanos incurran en problemas de dopaje. Luego de que el Comité Olímpico Internacional anunciara que seguirá la regla cuarenta y cinco que estipula que aquel deportista que haya sido suspendido seis meses o más no podrá participar en los próximos Juegos Olímpicos, Antonio Lozano, presidente de la Federación Mexicana de Atletismo, externó su postura. No tenemos una posición oficial sobre el caso de Sudeiki Rodríguez, tengo que analizar bien la regla para ver si aplica o no. Lo que sí puedo decir es que contamos con la información necesaria para instruir a nuestro seleccionado y evitar que cometan errores tan costosos, dijo el directivo sobre el caso de la velocista que fue suspendida por seis meses luego de arrojar positivo en los pasados Juegos Centroamericanos del 2010. Consiste de consistente de la importancia de la nueva disposición del Comité Olímpico Internacional, Lozano no se aventura a dar una declaración oficial, pero asegura que respetará las medidas impuestas por el organismo. La regla es muy clara, no, eso, eso lo sé, debemos ser, este, cuidadosos, porque hay mucho en juego, no solo por su participación o en Londres, sino por el proyecto de vida de una persona. A menos de dos años de los Juegos Olímpicos del titular de la Federación Mexicana de Atletismo, ha tomado preocupaciones para evitar un nuevo resultado positivo. Bueno, en el dopaje podemos hablar de n número de casos, sin duda uno de los que más conmoción causó fue el regreso de Diego Armando Maradona en el Mundial de Estados Unidos noventa y cuatro. Algo particular señala en la película que da a conocer la biografía autorizada del jugador argentino, recordemos que él tomaba un medicamento al llegar a Estados Unidos, se le sacaba el medicamento, era la misma marca, era el mismo medicamento, pero cambiaba el frasco y cambiaba el color de etiqueta. Esto fue lo que arrojó un este, un medicamento que no podía ingerir y bueno, recordemos todo el escándalo que fue el Mundial de noventa y cuatro, porque tuvieron que retirar a Diego Armando Armando Maradona del Mundial y bueno, Argentina, Argentina no pudo hacer más sin el Diego en ese Mundial. Ahora el caso de la velocista mexicana que para muchos era el relevo de Ana Gabriela Guevara, así que no va a participar en Londres y bueno, esperamos que esto llegue a un buen acuerdo. Y en información de tenis internacional, Ferrer y Verdasco encabezan el abierto mexicano, los españoles David Ferrer y Fernando Velasco, Verdasco siete y nueve del escalafón mundial de la ATP, de manera respectiva, encabezan la lista oficial de jugadores del torneo varonil del abierto mexicano de tenis, que en su cuadro femenil no contará con las estadounidenses Dennis Williams. Lo anterior fue informado en conferencia de prensa por Raúl Zurrutusa, director general del certamen Open 500, que cumplirá su decisiva octava edición en el veintiuno al veintiséis de febrero de este año dos mil once. Además, el actual monarca del torneo varonil de singles y de Verdasco destacan en la relación que dio a conocer el también titular mextenis, el francés Gael Monsis, el suizo Stanislav Huavinka, así como los argentinos Juan Mónaco y bueno, también David Nalbadian. Asimismo, Zurrutusa, quien estuvo acompañado en el estrado de anuncio por representantes de las firmas, patrocinadores, confirmó que el veracruzano Santiago González recibirá una invitación para ingresar al Main Round de singles y Luis Patiño para el certamen de calificación que se disputará del diecinueve y veinte de este mes de febrero. César Ramírez y Daniel Garza, jugadores mexicanos de Copa Davis, también están considerados para recibir esta acreditación en caso que no exista alguna propuesta de un tenista extranjero. Por otra parte, en la rama femenil, la presencia más destacada será la de la alemana Julia Georges, número treinta y ocho del ranking y bueno, de la argentina Gisela Bulco. Ahí la información deportiva, vamos a un corte comercial, recuerde que la jornada dos del fútbol clausura dos mil once inicia hoy y todo parece indicar, todo parece indicar que el partido de intermedio a celebrarse este próximo sábado va a tener que sostenerse por cuestiones climatológicas, esperemos que el viento nos ayude y bueno, pueda secar las instalaciones de la preparatoria Juan José Lagarza, le adelanto algo, canal diez está calificado, vamos a un corte comercial. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!